Hey, veo las hojas caer, descansando en un árbol, el cielo azul me fascina, las nubes veo pasar, reflejos en el agua, reflejos junto a ti, salimos a navegar, que lindo es jugar así, que día genial, que día genial, entre amigos, entre amigos, que día genial, que día genial, entre amigos, entre amigos. Cuánta suerte tengo, de que mi amigo seas tú. Qué día genial, qué día genial, entre amigos, entre amigos, siempre junto a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!